Hoy vamos a hacer una chimichurri silvestre, así es, para beneficiarnos de toda la nutrición y la medicina de las plantitas que nos rodean en nuestro patio. Cerraja Trébol Lengua de vaca Llantén Diente de león Apio Hierbabuena Mostaza morada Tribulet Mastuerzo o perro silvestre Acompáñenme a la cosecha para hacer esta chimichurri silvestre Bueno, tenemos todo picado y ahora es al gusto. Yo le voy a poner un poco de polvo de pimentón. Es un clásico de toda chimichurri. Un poquito de sal Aceite de oliva Y vinagre de manzana Le damos una buena mezclada. Todo, miren ustedes, acá le pueden echar también ajo, morroncito, todo lo que a ustedes les guste. Incluso yo soy fanática de ir probando distintas versiones cada vez. No se olviden de investigar todas las propiedades nutritivas y medicinales de las plantitas que nos rodean Para mantenernos fuertes, sanos y comer deliciosos, ya saben, a comerse el mundo.